La guerra se acerca a Charles e intento pelear en ella La guerra entre humanos y mutantes se ha escalado y ahora ambos lados tendrán traiciones y sacrificios Bienvenidos una vez más a la Autoridad Ruta del Geek, les saluda a Jorge Y episodio 9, X-Men 97, segunda parte del final de temporada Tremendo episodio, siento que no estuvo tan intenso como la primera parte Esta segunda parte estuvo super cargada de acción Me gustó como lograron en medio de peleas grandes, aún lograron tener peleas individuales dentro del episodio La verdad, Bo de Mayo ha hecho un excelente trabajo Hay que recontratarlo, por lo menos darle una propia serie a Bo de Mayo Porque realmente esto estuvo increíble Me gusta que el episodio inicia con el Profesor X despertando Magneto Poniéndose ya de vuelta su traje clásico Bastion con su madre en medio de su pueblo Me recordó bastante a una entrevista que dio Patrick Stewart para cuando estaban haciendo la promoción de X-Men 2 En la que él mencionaba que la película se trataba de un conflicto de tres puntos Una pirámide de conflicto en la que era el punto de vista del Profesor X, el punto de vista Magneto Y el punto de vista de William Stryker que una vez más Brian Cox se parecía mucho al diseño de Bastion en esa película Cyclops está teniendo su momento con el Profesor X tratando de cuestionar sus decisiones La idea del Profesor X de darle la escuela a Magneto era para que finalmente Scott Summers pudiese dejar de ser Cíclope Y ser Scott Summers, tener la familia que le estaba creando Pero lo que Scott Summers le dice que todo eso iba a pasar Incluso si lo hubiese estado en la tierra todo eso iba a pasar Luego el Profesor X tiene una escena muy similar con Rowe Sobre lo que pasó en Genocha Me recuerda bastante a la novela gráfica de Messiah Complex de X-Men En la que hay varios momentos en que los X-Men y otros grupos de mutantes Comienzan a decirle al Profesor X en su cara Hey, tu sueño no sirve para nada Básicamente Magneto lo que hizo en el episodio anterior es que provocó un pulso electromagnético tan grande Enviando a la humanidad prácticamente a la edad media Los X-Men tienen un lapso para evitar que eso se complete Tienen que tratar de hacer que Magneto revierta ese efecto que hizo Aún así Bastion tiene un plan B y ya tiene su montón de sentinelas Protegidos por sus habilidades tecnopáticas Los X-Men se dividen en un grupo vagón de Magneto, un grupo vagón de Bastion En la manipulación de Magneto que recuerda las palabras de Leech Recuerda cuando Leech tenía miedo y que Magneto juró protegerlo durante Genocha Magneto es el verdadero Avenger, el verdadero Vengador Magneto logra tener un poder de convencimiento tan grande que hace que Rogue y Sunspot se unan hacia él Así que ya tenemos un esquizón para prepararse para la batalla Los X-Men se ponen sus trajes clásicos de los 80, de los cómics Estaban en la ley de Muir de Muir a Mactar Muir a Mactar fue una de las casualidades de Genocha El profesor X trata de hablar con el presidente Robert Kelly Que ya tiene establecidos en esta versión, en esta realidad Los protocolos de Magneto que son los actos legales para contraatacar a Magneto Morph tiene que ser el personaje más poderoso de esta serie Porque Morph se transforma en el increíble Hulk Y empieza la batalla contra los sentinelas Que mientras tienes un team de X-Men peleando contra sentinelas Señor Siniestro aparece y empieza a pelear contra Jin Y Jin le está dando una muy buena pelea Jin no necesita al Fénix para ganarle Y eso es una gran corrección que están haciendo en esta serie Jin ya era poderosa sin necesidad del Fénix Lastimosamente otras series animadas como X-Men Evolution Wolverine and the X-Men y obviamente las películas Solamente saben que Jin se transforma en Fénix No saben más nada de ahí Y es algo que esta serie está corrigiendo Nos está dando una Jin sumamente poderosa en cada episodio Nos ha dado una muy buena presencia de los poderes de Jin Grey Sin el Fénix y me encantó ese detalle Y al mismo tiempo en el asteroide M Tenemos prácticamente sacado de Marvel vs. Capcom Rogue vs. Wolverine Otro chip que se nos daña Júbilo contra Sunspot Y estos poderes no se están haciendo nada Tormenta y Forge peleando contra sentinelas Prácticamente tirando todo el poder del clima Todo el poder del Black Bear Y cae y no sabemos cuál es su destino Cable libera su propio poder Psicoquinético Nunca lo habíamos visto en versión animada Y aquí explota todo su poder Su ojo brillante en amarillo Puede que Jin muera otra vez Puede que no Wolverine finalmente se cansa De los discursos entre Magneto Y el Profesor X Le quita el casco a Magneto Para que Profesor X pueda tratar de iniciar Su ataque que le va a borrar la memoria Si seguimos los eventos del Comic Fatal Attraction O sea, aquí es cuando el Profesor X Puede que si lo hacen siempre Puede que lo vaya a convertir en Onsla Y Wolverine le apuñala a Magneto por la espada Y el episodio termina con Magneto Quitándole el adamantium A Wolverine Esto es totalmente idéntico al Comic X-Men 25 Escrito por Fabián Nicieza Donde Magneto le arranca el adamantium A Wolverine Es el final de la saga Fatal Attractions Es prácticamente de la misma manera Como lo llevaron en la serie animada De X-Men 97 En la que en Fatal Attractions Wolverine es un personaje Bien, bien secundario en la historia Y realmente lo ha sido así Durante todo lo que va a esta serie Curiosamente la falta de adamantium Hizo que se crearan Bastantes historias nuevas Y frescas de Wolverine Gracias a ustedes por acompañar Nuestras reseñas de la Ruta del Geek Nos vemos la próxima Dale like y subscribe Dale like y suscríbete